Hace unos años vimos un mayoritario, estaban esperando para pasar para Samuel Eto'o, que es el único que por cierto falta en la fiesta goleadora. Y eso que ha marcado 27 esta temporada. Son dos centrales. Pelota para Xavi. Reconoce como el mejor equipo del mundo. No ha levantado un trofeo, pero ha ganado. La deja mal ahora, de tacón se la lleva. Saca Javi García, choca Higuaín. Falta, pero sigue la pelota. No, la pita el colegiado. La impotencia de Higuaín ahí contra Piqué. Piqué aguantándolo todo y llevándose la pelota el Barça. El balón intenta presionar todavía a Gago. Toca Busqué, la puede robar el Madrid. Deja seguir.